En este video te traigo un nuevo promo code de Roblox con el que podrás conseguir un fabuloso accesorio trasero totalmente gratis para tu avatar de Roblox. Antes de comenzar este video no olvides regalarme un fabuloso like, además no olvides suscribirte a este canal. Y muy muy importante no olvides activar esa campanita para que YouTube te avise cada que yo subo un nuevo código de Roblox. Pues bueno chicos ha salido un nuevo promo code así que nos vamos a ir a la página de promo code que ya sabes que yo te la dejaré en el primer comentario de este video. Un saludote a Sivin porque él me avisó de este promo code, gracias Sivin eres un crack. Pues bueno chicos nos vamos a la página de promo code, ya sabes que yo te dejaré el link en el primer comentario de este video. Y el código sería ROBLOXEDU2021, le damos canjear y listo. Ahora sí volvamos a nuestro inventario que es lo que nos ha dado ese promo code. Y vean nos da un teclado, vamos a ponerlo para ver cómo se ve, así que nos da este accesorio trasero. Y este teclado te ayudará para lograr tus sueños, así que muchísimas gracias a Roblox por este accesorio trasero. Pues bueno chicos hasta aquí el video de hoy, espero te haya gustado mucho consiguiendo este nuevo y fabuloso promo code en ROBLOX. Que te dio un objeto totalmente gratis para tu espalda, un teclado. Así que bueno chicos no olvides dejar tu like y suscribirte a este canal para más códigos y juegos de ROBLOX. Y recuerden chicos mi nombre es Clau, la chica código, y nos vemos en un próximo video. Adiós.